Esa es la historia de doña Aniria y su esposo, quien se encuentra en condiciones de discapacidad y que debido a su avanzada edad no ha podido conseguir una silla de ruedas que le permita realizar actividades dentro de su hogar. Sus familiares manifiestan que los carros no llegan hasta la puerta de su casa por las malas condiciones en que se encuentran las calles, dificultando más la situación ya que deben bajarlo cargado cada que requiere hacer una diligencia médica. Acá no sube carro, mi esposo es enfermo, no camina y para bajarlo al médico tiene que mi hijo echarlo a la espalda y bajarlo hasta donde haya carro. Yo también soy enferma, yo no camino pero muy maluquita, entonces yo también necesito que suba carro acá porque si sube el carro acá, aquí al frente de mi casa me recogen, pero si me toca bajar ya una cosa de emergencia, tienen que salir a buscar carro y bajarme allá luchando conmigo, que uno pesa, que uno, sí. De una caída que sufrió y le bajó derrame, se le derrame. Toca bajar porque el taxi nos sube hasta acá donde nosotros vivimos, toca bajarlo cargado para poder coger el transporte allá abajo, allá en el puente. Rocío Mosquera, nieta de doña Anilia, pide a las personas de buen corazón, le ayuden a conseguir una silla de ruedas para su abuelo y así ellos puedan transportarlo con mayor facilidad a sus controles médicos. Que por favor nos colaboren a las personas de buen corazón, que si no pueden hacer el favor de ayudarnos a encontrar una silla de ruedas para poderlo transportar, que nos dé más fácil transportarlo al auto, al transporte. Es humilde familia, espera con ansias que prontamente se les haga el milagro de tener una silla de ruedas para su adulto mayor que a causa de un accidente se encuentra con movilidad reducida y poder mejorar un poco su calidad de vida.